en estas zonas y en estos polígonos. Esa es la presentación que se va a hacer junto con la Secretaría de Gobernación, quien de la mano con la Secretaría de Economía y los gobiernos municipales y estatales pretende esta reactivación económica, precisamente, como lo dice su nombre, en sectores estratégicos. ¿Cuántos empresarios participan en este proceso de trabajo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, ahorita se convocaron algunas organizaciones empresariales, cámaras, la Fundación del Empresarado Chihuahuense, Desarrollo Económico del Estado, etc. La convocatoria la hizo directamente la Secretaría de Gobernación. Nosotros, como Secretaría de Economía, estamos apoyando el evento. ¿Qué más proyectos se buscan? ¿Tienen algo, se va a dar un presupuesto? Sí, ya existe. La convocatoria ahorita, de hecho, no está vigente. En diciembre se publica la convocatoria y se dice de cuánto es la bolsa. Sí, el año pasado fue de cerca de 600 millones de pesos. Se publica en diciembre, las reglas se estudian durante el mes de enero. Vamos a hacer un taller, inclusive, ya lo acordamos con el director de programas estratégicos del INADEM, el licenciado Juan Dosal, que está aquí presente. Hacer un taller en enero para todas las organizaciones y organismos de gobierno que tengan proyectos estratégicos, los revisemos en enero para que en febrero, cuando se abra la convocatoria, ya estemos listos con proyectos bien firmes y que tengan mucha posibilidad de ser apoyados. ¿Por qué Juárez necesita de estos programas de estímulo económico? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, de hecho, los programas de estímulo económico son para todo el país. Estas convocatorias de sectores estratégicos se abren a todo el país. Lo que nosotros, como sociedad juarense, queremos hacer es prepararnos con anticipación, porque precisamente como estamos compitiendo con otros sectores también estratégicos del resto del país, necesitamos que nuestros proyectos vayan bien elaborados y con la anuencia y con la participación de todos los sectores de la sociedad. ¿En qué proyectos se puede trabajar aquí en Juárez en base a este proyecto? Pues mire, hay varios proyectos. Ahorita se van a dar a conocer algunas propuestas. De hecho, la invitación a los sectores, después de la presentación que van a hacer ahorita los funcionarios, se va a abrir un espacio para presentación de proyectos y sugerencias para que esta convocatoria sea adecuada. No quisiera adelantarme. Si quieren, ahorita, ahí ustedes mismos van a escuchar cuáles son las propuestas y los proyectos que se tienen. Nombre completo y cargo, por favor. Lic. Juan Muñoz, subdelegado federal de la Secretaría de Economía. ¿Juan Muñoz qué, perdón? Rivera. Muchas gracias. Gracias.